Yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Fendi Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la luna Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Fendi Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la luna Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Te vas conmigo, puro Cristian Dior Te vas conmigo, puro Cristian Dior Te vas conmigo, puro Cristian Dior Te vas conmigo, puro Cristian Dior